Hola, hola, raza bonita, raza hermosa de Face y YouTube, saludos de parte de sus amigos los genaros, vamos a tocarles una bonita rola esta bonita tarde y se titula Ayer Bajé de la Sierra. Ayer Bajé de la Sierra ya me estaban esperando, eran cien hombres de verde, venían el paso bloqueado pero se llevaron planchas, yo venía por otro lado. Al barrio de Tierra Blanca, muy cerquitas del infierno, voy a ver a mi chorreada, a escondidas del gobierno son dos pendientes que tengo, y hay noches que yo no duermo. No se apunten sopilotes, que todavía no me he muerto, porque me puse perfúmenes, ustedes piensan que apesto, si de veras me traen ganas, no más arriesguen su resto. Hola, genaro. Me gusta pescar charales, para echarlos de carnada, en la ciudad de Nogales, me pegaron por la espalda, si me quieren rematar, los espero en enseñada. No es que me guste la bronca, pero aprecio la emoción, que me toquen con la banda, esa pieza del barzón, después voy para las quintas, me lo pide el corazón. Ahorita las olas altas, nadie lo puede negar, si quieres ganar dinero, acércate a Michoacán, cuando bajes de la sierra, no lo vayas a olvidar. Hola, Marlín. Hola, Marlín. Hola, Marlín. Hola, Marlín. Saludos de Rosa Bonita, que nos siguen por el medio del Face y el YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!